Cambiar de jugadores es una costumbre muy arraigada en el fútbol mexicano, y es que muchos elementos pasan de un equipo a otro sin pena ni gloria. Sin embargo, en la apertura 2014 hubo futbolistas que ayudan mucho a la causa de su club y se volvieron en los mejores siete refuerzos del semestre. El séptimo lugar es para Fidel Martínez, quien pasó de Xolos a Leones Negros para marcar cuatro goles en 15 partidos. Aunque la UDG terminó en el lugar 14 de la tabla general, los goles del Neymar ecuatoriano significaron 10 puntos de 17, que sirvieron para que el cuadro tapatío alcanzara al Puebla y Veracruz en el porcentaje. El sexto lugar es para el contención de tigres Egidio Arevalo. Aunque el uruguayo no marcó goles y solo dio un pase, la solidez que aportó en el mediocampo sirvió para que los felinos fueran la cuarta mejor defensiva. El cacha hizo olvidar a Carlos Salcido y se ha vuelto un pilar, pues solo salió ante el Toluca en la última jornada por lesión. El quinto lugar lo ocupa Daniel Armenteros de Chiapas. El volante argentino de 28 años llegó a los jaguars del fútbol español y marcó 7 goles y dio dos asistencias en 15 partidos, muy fundamentales para que la franquicia de la selva se metiera de nuevo a una liguilla. El cuarto sitio es para Ariel Nahuelpan, delantero que tuvo un mal paso en Pumas y que en su primer semestre con el Pachuca marcó 10 goles, nueve de ellos en liga que le valieron ser el cuarto mejor anotador del torneo. A pesar de ser criticado, Ariel hizo que no se resintiera tanto la salida de Ener Valencia. El tercer mejor refuerzo del semestre es Eduardo Herrera y es que el canterano felino regresó a Pumas tras su paso por Santos para marcar nueve goles, ocho de ellos en la temporada regular vitales para que los universitarios regresaran a una liguilla. Sin sus goles los Pumas no habrían sumado 11 puntos y eso que solo jugó 14 partidos como titular. El segundo peldaño es para Uribe Peralta, a pesar de que desde que llegó a la América se le ha acusado de una baja de juego, el cepillo logró ocho de anas que era su promedio de goles en la laguna por semestre y sirvieron para que las águilas fueran líderes generales y protagonistas de la liguilla de la apertura 2014. En el goleo individual, Peralta se quedó en el octavo lugar. El primer lugar de los mejores refuerzos de la apertura 2014 es para Douglas Pabón. El atacante de Rayeto se volvió en la figura del equipo, pues marcó 11 goles en liga que lo hicieron terminar en el segundo peldaño de la tabla de goleo. Casi siempre que él jugaba Monterrey ganó, pues sus goles le dieron 13 puntos y los han metido hasta las finales del torneo. Es la lista de los mejores jugadores de la apertura 2014. Aquellos que contrario a la tendencia de cambiar y cambiar futbolistas, sus clubes deben preservar, pues gran parte del éxito que tuvieron en sus respectivos objetivos se debió a estos elementos.